Yo no quiero irme de aquí esta tarde sin que le presentemos nuestro respeto, nuestra solidaridad a esa familia en Santiago que por una aberración ha perdido su hijo de 12 años. Las que somos madres sabemos el impacto que tiene cualquier cosa que le ocurra a uno de nuestros hijos. Nosotros sabemos perfectamente bien cómo se siente el daño que le puedan hacer a un hijo. El daño que se le hace a un hijo que termina con la muerte solo pueden entenderlo aquellas madres que han perdido un hijo. Las que no hemos perdido un hijo no podemos ponernos en ese lugar. Sin embargo, nos sentimos sacudidas, avergonzadas, aterradas, indignadas. Vamos a poner cualquier calificativo. Porque uno hace una conexión con yo que soy madre de dos mujeres de 37 y 38 años. Uno hace una conexión con los hijos cuando tuvieron los 12 años. Yo que tengo un nieto de 5 años y un nieto de 10 meses que aspiro a verlos convertidos en adolescentes de la misma manera que estos padres aspiraban a ver a su hijo convertido en un hombre adulto. ¿Qué explicación se le puede dar a una familia? Permitir que la justicia actúe. Definitivamente que sí. Permitir que la justicia actúe. ¿Se va a resolver con la presencia del jefe de la policía en Santiago? No. No se va a resolver con el jefe de la policía en Santiago. ¿Se va a resolver con que el vocero de la policía no pudiera conciliar el sueño anoche? No. No se va a resolver con eso. ¿Cómo vamos a conseguir devolverle la paz a ese papá, a esa mamá? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a conseguir que esta familia recupere un poco de normalidad? Porque la vida como la tenían concebida hasta el nefasto hecho de ayer ya no va a volver a ser. Yo puedo decirles desde mi posición de mamá, desde mi posición de comunicadora, que para mí es una vergüenza. Es una vergüenza. Es que le fallamos. Es que le fallamos a una familia que pierde un hijo mientras está divirtiéndose. Y esto está contemplado en la reforma policial. Está contemplado algún criterio de selección de los personajes que entran a formar fila. Y la policía. Que el jefe de la policía vaya a Santiago y que visite a la familia de ese muchachito, de ese jovencito de 12 años, servirá de algo. ¿Por qué no prevenir? Para mí es indignante, es aberrante, es bochornoso, es lacerante. O sea, ¿cómo tú le explicas eso a una mamá? ¿Cómo tú le explicas eso a un papá? ¿Cómo tú le explicas eso a una abuela? ¿Cómo tú le explicas eso a sus compañeros de escuela? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo tú le explicas que una bestia se haya llevado de encuentro la vida de un inocente de 12 años? Esa vaina, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica, señores? ¿Cómo carajo? Usted le da alguna esperanza a esa familia. ¿Cómo usted le da esperanza a esa familia? ¿Hasta cuándo? Y ahorita llega el jefe, la policía, y llega la primera dama, y llega el presidente, y llega la María Santísima, pero están enterrando a su hijo. Están enterrando a su hijo. ¿Qué va a pasar? Cambian la dotación completa, lo trasladan a otro sitio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que le dan de baja deshonrosa y que lo traducen a la justicia ordinaria. ¿Y? 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 ¿Cómo podemos ayudar a esa familia que encuentre algún tipo de consuelo? Si nosotros como sociedad tenemos el nivel de indignación que tenemos y no conocíamos a ese niño, ¿cómo vamos a lograr que esa familia encuentre algún nivel de consuelo? ¿Cuántos más faltan, señores de la Policía Nacional? ¿Cuántos más faltan? Es pochornoso, es aberrante, es indignante, que la van a visitar y que van a hacer investigación. ¿Y? ¿Quién nos da respuesta al I? Que descansen en paz los restos de ese inocente y que nunca tenga paz la bestia que terminó con él.